Voy hacia lo desconocido hoy, y no sé dónde voy, pero puedo Hoy voy a realizar mis sueños, fuerte de espíritu y sin miedo Y nada me va a detener I'm gonna ride, I'm riding free So come along, let's go along, come on a journey with me Voy a mudar, salir aquí As long as I am here with you, I feel the spirit within me Yeah, yeah, yeah Aquí encontré mi libertad, voy a hallar mi lugar en este mundo Estoy más cerca cada día ya, nada lo impedirá Voy sin miedo, y nada me va a detener I'm gonna ride, I'm riding free So come along, let's go along, come on a journey with me Voy a mudar, salir aquí As long as I am here with you, I feel the spirit within me Puedo verme mucho más fuerte ya Y siento que avanzo ya mucho más Ahora sé quién soy, lo voy a gritar Lo siento ya, ya lo siento ya Puedo verme mucho más fuerte ya Y siento que avanzo ya mucho más Ahora sé quién soy, lo voy a gritar Lo siento ya, ya lo siento ya Voy a mudar, I'm riding free So come along, let's go along, come on a journey with me Voy a mudar, salir aquí As long as I am here with you, I feel the spirit within me Yee, ye, 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 ye,